¡Amigos míos, cambios tecnológicos! ¿Qué pasa con los cambios tecnológicos? Digo, empezamos que el internet, que los electrodomésticos, que los celulares, y estamos planeando ir a Marte. Así que hoy, en Espacio Libre, Mayeri, tecnología en nuestra vida cotidiana. Suriel, ¿cambios tecnológicos? Mi Wendy nos va a hablar que qué pasó con el reloj. Ale nos va a decir los avances tecnológicos en los celulares. Y William nos va a decir qué onda con la tecnología. Suena bastante interesante, ¿no lo creen? ¡Comenzamos! Desde la producción del primer celular que hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser analógico y estrictamente para voz, se han hecho muchas modificaciones que nos han ayudado, ya que hoy en día no tenemos que seguir cargando con los tan conocidos ladrillos, que fueron todo un boom por aquella década de los 70s. La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, el desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración, pantallas más nítidas y de colores. La incorporación de software más amigable hacen del teléfono móvil un elemento muy importante y apreciado en la vida moderna. Los celulares son elementos que no van a dejar de existir, ya que llegaron a ser muy importantes en la vida de los seres humanos y que cada día los hacen de manera que se pueda mejorar la relación del usuario con el celular. Pero, ¿cómo fue que llegamos a ser esclavos de esta simpática maquinita que, gracias a sus modernas apps, nos hacen querer usarlo hasta en el baño? La historia de este invento tecnológico se remonta a la Segunda Guerra Mundial. La empresa Motorola desarrolló un dispositivo que permitía la comunicación entre personas a poca distancia, el Handy Talkie H12-16. Este aparato de comunicación tenía ondas de radio que no superaban los 60 MHz, portátil. Posteriormente, hace más de 30 años, Nokia creó el primer teléfono comercial. Pesaba 9,5 kilos y solo se podía utilizar dentro de los automóviles. La primera generación de celulares surgió en los 80s y creó una revolución en el terreno de las comunicaciones con la aparición de estos aparatos. El primer teléfono móvil con la tecnología G1 fue el NMT450, creado por la compañía Sony Ericsson. Su funcionamiento era a base de señales de radio con modulación de frecuencia. Posteriormente, dentro de esta misma generación, se crearon nuevos dispositivos con mejoras de tamaño y recepción de frecuencias, alcanzando hasta los 900 MHz. La segunda generación comenzó a principios de los 90s y se le conoció como el inicio de la era digital. Gracias a este cambio, se podía tener una mejor recepción y el costo era más accesible. Esta generación también trajo consigo la aparición de los mensajes de texto y el surgimiento de los primeros smartphones. La tercera generación se dio con el cambio de siglo y se caracterizó por mejorar el ancho de banda y el manejo de datos. El avance tecnológico se hizo notable, ya que a partir de esta generación era posible hacer cosas como teleconferencias, descargar archivos y tener acceso a internet. La cuarta generación se extendió con el uso de los teléfonos inteligentes. Fue después de los 2000 que adquirieron mayor popularidad y en el 2007 con el lanzamiento del primer iPhone y a partir de ese año es un líder del mercado y transformó el panorama de la telefonía celular. Finalmente vivimos en lo que se podría considerar la quinta generación de los teléfonos celulares, los que a este paso terminarán siendo más inteligentes que los usuarios. Amigos, las aplicaciones en el celular. ¿Qué pasa con las aplicaciones en el celular? Todo el mundo sabe que la cámara del iPhone es muy buena para las redes sociales, pero otras compañías quieren imitar esto. ¿Qué pasa? ¡Veamos! Samsung finalmente va a igualar a Apple en un aspecto importante en su serie Galaxy S23. Déjame contarte qué es, porque es un aspecto que los fans de Apple siempre han presumido mucho del iPhone y se trata de la buena optimización que tendrá con las redes sociales. Y es que para nadie es un secreto que el iPhone sirve muy bien para grabar historias, para subir TikToks y todo esto, porque los videos no pierden calidad. Es algo que se ha mencionado innumerables veces dentro de todos los críticos más grandes de Android. Pues ahora parece que con la serie Galaxy S23, Samsung ha alcanzado un acuerdo tanto con Meta, es decir, optimizando WhatsApp, Instagram, Facebook y todas las demás. También han llegado a acuerdos con ByteDance, dueños de TikTok, y también con Snap para optimizar Snapchat, precisamente. Espacio Fans, el 2022 como mi última relación terminó. Pero el 2023 llega con buenas noticias en cuanto a nueva tecnología, que nos permite hacernos la vida más fácil, sedentaria, olvidar a tu ex y compartir memes mientras te duermen las piernas por estar sentado más de 10 minutos en el baño. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues déjenme les cuento que para este año la tecnología relacionada con la realidad virtual crece a pasos agigantados. En el 2023 será otro gran año para este campo. Los avances más destacados son los procesos gráficos y la potencia de los dispositivos electrónicos. Por supuesto, una de las áreas donde más presencia se darán estos crecimientos será en el gaming. Pero también podremos ver nuevas áreas beneficiadas, tal es el caso de la educativa y la formación profesional. Son muchas las escuelas y centros de formación especializados los que se apoyarán en la realidad virtual para potenciar las áreas del aprendizaje. Otro gran avance será el de la red Wi-Fi, o como muchos lo conocemos, oye, pásame tu clave porque ya no tengo datos de tu amigo el foráneo. El fabricante de procesadores MediaTek ya ha mostrado públicamente la nueva generación de tecnología inalámbrica Wi-Fi 7. Se espera que para el 2023 esta tecnología llegue a implementarse en los productos del mercado. La empresa ya ha demostrado a clientes las características de esta nueva red Wi-Fi 7. Fundamentalmente se caracteriza por tener velocidades ultra rápidas y baja latancia. Wi-Fi 7 podrá soportar la tecnología de modulación de amplitud de cuadratura en 4K, así como utilizar canales de 320 MHz. Y aún pareciera que por un momento tu tía que vio Black Mirror tuviera razón cuando te dice que los celulares escuchan lo que dices, que no tengo dudas, pero tampoco pruebas. Es probable que esto sea una realidad con el paso del tiempo. Empresas como Volkswagen y Bosch serán la clave. Tienen previsto lanzar sus nuevos coches autónomos para el 2023. Con el nuevo avance de sus tecnologías Detección 360, la creación de una gigantesca base de datos y la inteligencia artificial permitirán a los servidores tecnológicos llevar el sistema de conducción autónoma al siguiente escalo. Los cambios tecnológicos siempre han surgido como una consecuencia del reclamo del ser humano de mejorar su calidad de vida y siempre satisfacer sus necesidades. O muchas veces no. La última vez la humanidad realizó cambios tecnológicos para bien de todos y ocurrieron dos guerras. Esperando que siempre el avance tecnológico sea en beneficio de los seres humanos, cada aporte y solución será reconocida y utilizada por los mismos. Y solo esperemos que en el futuro sea mejor y no sea tan catastrófico como lo muestra la ciencia ficción o la realidad. La tecnología avanza bastante rápido, amigos míos. Digo, yo recuerdo cuando jugaba con mi Tamagotchi y ahorita en el celular tengo un Tamagotchi. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Veamos. Pero vivimos un cambio bien cabrón tecnológico, güey. O sea, yo en lo particular tuve una tele blanco y negro. O sea, de las teles que le conectabas en los pinches videojuegos la antena. Y la antena eran dos pinches tenazas que se atornillaban, güey. Claro, güey. Y que tenían una madre, güey, que tenía como una rosca. Como un switch. Que la metías, güey. Era un switch. Que tenía como, era como un cilindro y tenía como un pin de metal que introducías en esa madre y con esa madre tenías, güey, los burros no van a saber ahorita lo que es una antena de conejo. Esa entrada se le llama coaxial, por si alguno dice, aquí le falta el coaxial. No, y espérate tú, nos vamos a ver cuando eran las dos pinzas, güey, si no tenías un desarmador para que pudiera conectar así como en V, güey. Decías, güey, te forjaba un carácter, la pinche tecnología era el güey. Y la mamá de Menonas, Menonas, ¿quién me madrió el cuchillo, güey? Yo voy a decir algo, güey, la neta, pero yo siento que el Menonas era el control remoto de su casa, güey. Sí, sí. Párate a cambiarle, mijo, ¿no? Es que no nos gusta. Oye, pero están las tortugas, ninjas. Desde sus orígenes, la especie humana se caracterizó por su habilidad para la elaboración de herramientas y artefactos de diversa índole. A partir de las primeras técnicas para encender fuego hasta las complejas máquinas del mundo moderno, los seres humanos se han beneficiado de desarrollos técnicos cuya aparición han marcado los modos de organización social. Tal es así que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, la tecnología nos acompaña en cada momento. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto dependemos de ella. Si se detiene uno a pensar cómo la tecnología cambió nuestras vidas desde hace 10 años hasta hoy, se dará cuenta de que no podemos vivir sin ella. Los equipos de telecomunicación a través de los cuales se transmite la información han ido evolucionando y formando parte de nuestra vida cotidiana. Pasamos del telégrafo a WhatsApp y de la televisión en blanco y negro que tenía su propio espacio, a celulares o tabletas de alta resolución que pueden llevarse hasta el baño. Vale la pena entonces empezar a reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida cotidiana cuestionando no solo la manera en que la usamos, sino también por qué y para qué. La tecnología bien aplicada nos ayuda, por ejemplo, a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a cortar distancias con amistades o familiares. Pero siempre existe la otra cara de la moneda. Los mexicanos pasamos más de ocho horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectado a Internet, ya sea el celular, la computadora o tablet. Es imposible pensar que algo en lo que ya pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto en nuestra mente. Obvio lo tiene. Y la tecnología ha marcado no solo una nueva forma de relacionarnos con otros, sino también con nosotros mismos. No somos conscientes, ya que podemos bombardearnos de información dañina, estresante o buscar situaciones en las que estemos expuestos o en riesgo. Se han registrado cada vez más casos de depresión y ansiedad que están directamente ligados al uso de las redes sociales. Internet irrumpió en nuestras vidas cambiando por completo y para siempre la forma de comunicarnos. Dejamos de escribir cartas a mano para enviar e-mails. Comenzamos a interactuar en tiempo real perdiendo el miedo a nuestra privacidad online. Somos la llamada sociedad de la información y como su nombre indica, queremos estar informados en cada momento con los últimos detalles. Ya nos sirve esperar. Queremos que todo sea rápido y fácil, algo que solo se puede conseguir a través de las nuevas tecnologías. Aquí algunos tips para un buen uso de la tecnología. Número uno, cero tecnología en tiempo de ocio antes de los seis años de edad. Número dos, planificar el tiempo de uso de la tecnología. Número tres, conversar con nuestros hijos sobre su experiencia con la tecnología. Número cuatro, no caer en la trampa de los juegos educativos digitales. Número cinco, retirar los móviles de la mesa. Concluyo con esta frase. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard. Oigan amigos, ¿ustedes saben qué es el tecnoestrés? Sinceramente me suena como de que si veo un TikTok o que si no veo mis notificaciones, me estreso. Y sí, a veces veo que tengo notificaciones y si no las veo, me estreso y no sé qué pasa. Veamos. ¿Qué es el tecnoestrés? Aquí te explico. En la actualidad post-COVID 2020, las redes sociales y los aplicativos se volvieron parte de nuestra vida cotidiana, llevándonos a una sociedad más digital. La sociedad digital plantea nuevas necesidades y expectativas de un nuevo estilo de vida y demandas sociales para poder existir como profesionales y como individuos. El tecnoestrés consiste en el estado psicológico negativo originado por el uso excesivo de las tecnologías de la información y comunicación, que determina una respuesta adaptativa a la falta de habilidad para manejar o trabajar con dichas tecnologías de un modo más saludable. ¿Cuáles son las manifestaciones del tecnoestrés? Pérdida de autoconfianza, falta de motivación en el trabajo o actividades habituales, bajo rendimiento laboral, conflictos en las relaciones interpersonales, dificultades de memoria, dificultades de concentración, ansiedad, irritabilidad, frustración, ira y depresión. ¿Cómo aprender a superar el tecnoestrés si lo tienes identificado? Reduce tus horas en el teléfono o aplicativos y además distribuye un tiempo adecuado para ellos. Evita comparar tu vida en las redes sociales. Distribuye tu vida diaria en más momentos presentes que virtuales. Distribuye también tu día en momentos de compañía y salidas constantes con personas. Y aparte de eso, no olvides siempre buscar ayuda profesional. Como sacado de una película de ciencia ficción. En los últimos años hemos tenido grandes cambios tecnológicos. Hoy en día, tenemos la tecnología que nuestros abuelos ni siquiera lo pensaban. En la actualidad, ya no tenemos momias, pues el santo terminó con todas. Pero sí tenemos relojes inteligentes que nos permiten usarlos como teléfono, videollamadas, periódicos digitales y asistentes virtuales. ¿Quién iba a pensar que la vida de los supersónicos sería una realidad para el mundo futuro? Y lo mejor es que toda esa tecnología cabría en un solo aparato en la palma de nuestra mano. Hoy en día, desde tu celular, puedes hacer videollamadas, leer periódicos digitales y tener un asistente virtual. Que cada vez es más inteligente. Pero lo triste es que no tiene sentimientos. Porque alguna vez le hemos dicho, Siri, te amo. Pero nos contestará, solo estoy aquí para servirte. Buscas el amor en el lugar equivocado. Algunos datos más comprueban que el futuro ya llegó y lo estamos viviendo. Es que en el año 1956, cuando salió el primer USB o disco externo o como lo quieras llamar, tenía un poder de almacenamiento de 5 megabytes y pesaba más que un carro. Costaba más de 120 mil dólares. ¡Una locura! Hoy en día, tenemos memorias de almacenamiento de hasta un terabyte. Y es decir, hasta un millón de veces más de la memoria de hace 60 años. ¿Y qué crees? A un precio mucho muy más bajo. Otro claro ejemplo de esta evolución tecnológica son los televisores. Sí, esos aparatos que hoy en día pues solo sirven para ver Netflix. Pero a lo que hace años, las personas vivían pegadas al televisor esperando su programa favorito. Actualmente, puedes disfrutar de tus series favoritas a cualquier hora y en cualquier día. La evolución de la televisión ha sido impresionante. Antes, tenías que prenderlas horas antes para que calentaran y pudiera estar listas a la hora de tu programa favorito. Luego, salieron las televisiones a color y conforme pasaron los años, se hicieron más y más delgadas. Lo triste es que a la humanidad le pasó lo contrario. perdimos el color y ganamos muchos, muchos kilos. Otro dispositivo que también ha evolucionado increíblemente con el paso de los años son nuestros celulares. En un inicio, los celulares pesaban varios kilos, eran transportados en maletines y ocupaban conectarse con cables de teléfono a las tomas de la pared para poder funcionar. Pero afortunadamente, hoy nada de eso ocurre, pues podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. sin importar el sitio en el que nos encontremos. Algo verdaderamente fabuloso. Yo recuerdo mi primer teléfono, un Nokia que resistía a todo. Ay, cómo olvidar ese día. Como amor a primera vista. Yo soy muy fan de Star Wars, amigos míos. Y están los clones, obviamente los recuerdan. También recuerdo una parte donde Obi-Wan iba a la fábrica donde los creaban. O sea, creaban humanos. ¿Creen que pase esto en la vida real? Bueno, veamos. Así es la impactante fábrica de bebés que planea crear 30.000 humanos al año. Los avances de la tecnología y la ciencia continúan sorprendiendo. Y es que, en unos años, la idea de concebir un bebé va a cambiar radicalmente. Esto a raíz de la creación de unas cápsulas especiales, las cuales podrían criar bebés a gran escala como si estuvieran en un vientre. El proyecto es del laboratorio científico Ecto Life Artificial Boom Facility, el cual planea 30.000 niños al año con sus 400 úteros artificiales. Además, indica que los padres elegirán las características genéticas de sus hijos y reducirá el riesgo de enfermedades hereditarias. Será impactante. Hoy vamos a hablar de la evolución del reloj, que ha sido una pieza fundamental en la medición del tiempo, pues si no fuera por este instrumento, nos habríamos pasado la vida midiendo con una ramita en la arena basándonos en la sombra del sol. Así pues, los primeros relojes mecánicos se inventaron en Europa a principios del siglo XIV y fueron el dispositivo estándar para medir el tiempo hasta la invención del reloj de péndulo en 1656. Pero este maravilloso objeto tiene su historia aún más atrás. Como les decía, antes el tiempo era medido con el sol. Por ello, los antiguos obeliscos egipcios construidos en torno al 3500 a.C. también se encuentran entre los primeros relojes de sombra. El reloj de sol más antiguo que se conoce procede de Egipto y se remonta a unos 1500 años antes de Cristo. Después, evolucionamos al reloj hidráulico inventado por los griegos, quienes construyeron un reloj de agua llamado clepsidra, en el que las aguas crecientes marcaban el tiempo y acababan golpeando un pájaro mecánico que hacía sonar un silbato de alarma. Posteriormente, pasamos por el reloj de vela, que según el poema La vela graduada, con un ritmo de combustión medido, era un medio para determinar la hora por la noche. En Japón, se utilizaban velas similares hasta principios del siglo X y con esto llegamos al reloj de arena, que fueron los primeros dispositivos de medición del tiempo fiables, reutilizables, razonablemente precisos y fáciles de fabricar. A partir del siglo XV, los relojes de arena se utilizaban principalmente para dar la hora en el mar. Decir la hora se convirtió en una necesidad en la vida diaria para seguir los servicios religiosos, por lo que el primer reloj fue construido por el futuro papa Silvestre II alrededor del año 996. Posteriormente, los monjes construyeron relojes mucho más sofisticados y torres de reloj de iglesia. La evolución del reloj continuó hasta convertirse en un reloj de pulsera. La primera persona que llevó uno en la muñeca fue el matemático y filósofo francés Blaise Pascal. Con un trozo de cuerda se ató el reloj de bolsillo a la muñeca. En 1656, Christian Huggers inventó el reloj de péndulo, que hizo que los relojes fueran aún más precisos. Lo que lo hace tan preciso es que se trata de un oscilador armónico. Oscila en un intervalo de tiempo determinado según su longitud y se resiste a oscilar a otras velocidades. Sin embargo, el péndulo debe permanecer inmóvil para funcionar. Moverlo afectará el movimiento del péndulo causando inexatitudes. Hasta los años 30, el péndulo era el reloj más preciso del mundo y así es como los relojes han ido evolucionando a lo largo de los años. Siendo de péndulo, mecánicos, de cuarzo y digitales. Tanto ha sido el cambio tecnológico en la medición del tiempo que hemos llegado a los famosos smartwatches, que aunque usted no lo crea, tiene sus inicios en el año 2002, gracias a que se le añadieron diversas funciones al reloj de pulsera como la resistencia al agua y el cronómetro. Hoy también podemos sincronizarlo con nuestro dispositivo móvil y contestar mensajes, llamadas e incluso medir la frecuencia cardíaca. ¿Qué loco, no? ¿Creen que podríamos agregar más funciones? Amigos, yo apenas en estas fiestas me compré un smartwatch. Oh my God. Y sinceramente yo pensé que solo lo iba a ocupar para las notificaciones y decía ¿para qué? Pero, oh vaya error amigos míos, lo ocupo para todo literal. Pero, ahorita es digital y antes ¿cómo eran los relojs? ¿Cómo surgieron los relojs? Veamos. En Egipto se inventó el primer reloj y fue precisamente el reloj de sol, solo que este no podía medir el tiempo cuando era de noche o no había sol. El reloj de agua o clepsidra indicaba la hora durante la noche al vaciarse el agua que el reloj contenía. El más antiguo de estos se encontró en un templo egipcio y se dice que fue fabricado hace 3.356 años aproximadamente. En Europa durante el siglo XVI los relojes de arena se usaban para medir la duración de las misas en las iglesias. Seguro que tú los conoces pues todavía se siguen utilizando. La duración depende de la cantidad de arena que contiene y del tamaño del orificio de caída y del envase. Más tarde en 1840 Alexander Wein construyó un reloj eléctrico accionado por la tracción y repulsión de la electricidad. Bueno amigos míos no importa lo que vaya a pasar en un futuro simplemente hay que adaptarnos y aprender sobre la tecnología. Yo soy Pawlowski y esto fue Espacio Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!